Javier Hernández ha recibido hoy en la sede del COE la medalla de bronce que en justicia ganó en el pasado mundial de piragüismo celebrado en Montermor. Alejandro Blanco recibió al palista asturiano, a Juan José Román, presidente de la Federación Española de Piragüismo y a Pachi Perurena, presidente de la Federación Internacional y miembro del COE. Como dijo Javier, esta medalla no es solo un éxito suyo, sino también de los valores del deporte. El deporte para mí ha sido una forma de vida y así es como quiero inculcárselo a los jóvenes, disfrutando del camino y no solo de la victoria. Y el tiempo me ha demostrado de que cuando disfrutas de tu día a día, al final salen los resultados. En una época en la que se da valor a la picaresca, donde está tan de moda el consumo de sustancias prohibidas, donde ganar está por encima de todo, hoy es un reconocimiento a esa gente que pelea con absoluto rigor, con respeto y con honestidad. Yo creo que reúnes tres cosas que hacen que seas una persona muy importante en el deporte español. Que te gustas a ti mismo, que te gusta lo que haces y que te gusta cómo lo haces, que eso es muy importante. Creo que en tu cabeza está Tokio, pues vamos a por Tokio. Antes de Tokio tendrás 20 competiciones, vamos a por las 20 competiciones. Y lo que nos enseñas a todos es que aunque vayas cumpliendo años, aunque ya no tengas 20 años, siempre en cada competición sales a disputar la victoria. Y eso Javier es una enseñanza muy importante, no solo en el deporte, también estudias, te falta ya muy poco para terminar la carrera, te da tiempo a hacer otras actividades, te da tiempo a través de todas las actividades conectar con la sociedad y eres un modelo deportista. Un modelo deportista que mucha gente, yo he estado contigo cuando te vienen a saludar, a mucha gente te ayuda. Así que hoy es un día más, un día más en el que hay un reconocimiento a una medalla que has ganado en una competición. Pero también es un día más y un día que te indica que no hay desánimo que te pueda parar, que no hay barrera que no puedas saltar, que no hay récord que no puedas lograr y que no hay competición que no puedas ganar.